Alguien en el baño de la casa algunas cacas dejó. El muy marrano no las limpiaría y eso me tocó. Ay, me men, las cacas asquerosas en el baño tendría que arrojar. Debí apurarme para esa tarea asquerosa terminar. Ay, me men, de la habitación con mucha prisa salir intenté. Un ser extraño con cabeza de león que miraba, observé. Ay, me men, el ser extraño su cabeza por completo rotaría. Eso me causó un miedo enorme, mejor de ese lugar alejaría. Al baño me dirigí con rapidez a la rana encontré. Alguien le había hecho daño y el agua rojiza, miré. Ay, me men, quería saber si la rana aún con vida seguiría. Pero al parecer ese habría sido su final, así terminaría. A la rana de cabello largo con cuidado me acerqué. Ay, me men, al parecer en otra habitación extraña terminé. Una rana encima de una cama de niños se convulsionó. El médico me dijo que eso era todo, así terminó. No, 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 no.